¿Cuál fue el tratamiento de los hospitales? Pasé por distintos hospitales, entre los cuales iba en tratamiento, en tratamiento, y los tratamientos no me daban resultado. Tenía que buscarle una pronta solución y no la iba a conseguir si no, creo yo, si no estaba en el hospital, como lo tengo ahora a mano. ¿Cuál fue el tratamiento de los hospitales? ¿Cuál fue el tratamiento de los hospitales? Llegué, la atención de los médicos fue rapidísimo, me hicieron los estudios que me tenían que hacer, y en poco tiempo decidieron operarme. Hacía mucho tiempo que no iba a un hospital y me atendían de esa forma. El capitán humano de los médicos es formidable. ¿Cuál fue el tratamiento de los hospitales? Hay muchos avances ahora para descubrir si tenés cáncer, si tenés problemas en el útero, si tenés problemas de mamas. Creo que tenemos la gran suerte de tener esto y que esto resulte. Si vos querías hacerte una operación de este tipo, no invasiva, tenías que ir de Alemania a España o a Inglaterra. Y hoy lo tenemos acá y bueno, creo que eso es sumamente valorable. Toda persona, toda gente que se acerque al hospital lo cuide, lo mantenga porque es de todos. No tienen que pagar nada. Y esto de tener todo a la mano, todo al alcance de la mano, la verdad que es muy positivo, muy bueno. Yo tenía mucho temor a que me pasara algo y no poder llegar a ver mi nieto. Es lo mejor que me pasó en todos estos años de tener este problema en cinema. La verdad que fue lo mejor que me pasó. Gracias por ver el video.